FIORELLA Una noche en la cadena se puede dormir ¿Por qué vienen de frente? Voy a ver qué es Ahí es un malatranco Macarena seguía en su cama con los ojos cerrados por el miedo Escuchó unos pasos pesados, pensó que era su hermana Cuando abrió los ojos, vio a una lacrana gigante que tenía el tamaño del niño ¿Qué es la que mató la limpieza? Te había matado No había nacido Estamos en la capital de todo el mundo, pero era la presencia de la limpieza del hombre Y no te vestí sin miedo, te había pedido un favor ¿Cuál? Y también el único Que tengamos un hijo Es la única manera en la cual te voy a presentar la vida Al siguiente día Macarena pensó que todo era un sueño Así que se paró y buscó el cadáver de la lacrana Y no estaba Se fue a la sala y recién había llegado Fiorella ¿Se puede saber dónde has estado tú? Bueno, bueno ¿Y eso cómo van a llegar? Me voy yo de la casa Yo te creo que voy a ver Que yo tengo miedo de mi casa ¿En serio? Y además porque has tratado de irme a la casa Ah, sí, en tu cuarto hay que irme a la casa Yo me voy de la casa Esa noche Macarena dejó la casa Y Fiorella aprovechó que no estaba y se quedó a dormir en el cuarto de Macarena Bueno, esta noche dormí en el cuarto de Macarena Ya que seguramente mañana viene el salto El alacrán había matado a Fiorella Al siguiente día Macarena regresó a casa y encontró a su hermana muerta Y voy a mi cuarto y trae más roca Hermano, ¿qué te han hecho? Maldito alacrán Voy a vengar su muerte Finalmente alacrán estaba entre los libros Macarena fue y lo encontró y lo mató Maldito alacrán